Antes de empezar el video me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal, esta te avisará cuando suba contenido nuevo, sea el primero en verlo, gracias. Disneylandia por excelencia es el lugar más feliz de la tierra donde grandes y chicos van a divertirse, no importa el género que seas, ni la edad o la religión, probablemente Disneylandia es aquel lugar donde la magia sucede y te cambia para siempre, he sido guardia de seguridad durante años en el reino mágico de Disney, me encanta mi trabajo, llegar a experimentar la magia todos los días tuvo un impacto positivo en mi vida, era una de las personas más felices desde que entré a este trabajo, la mayor parte de mi tiempo la vivía en el parque de diversiones, trabajaba en el turno de la mañana, era mi trabajo esconderme entre la multitud con ropa normal para asegurarme que los visitantes tuvieran un día perfecto, de vez en cuando tenía que encontrar a un niño desaparecido o a escoltar personas del parque por haber cometido faltas administrativas, pero eso era sinceramente raro, no debería contarle a nadie sobre esto, pero siento que tengo que hacerlo, no le recomendaría a todas las personas ser un guardia de seguridad en Disneylandia a menos que pienses que puedas manejarlo, además a cualquiera que esté pensando en entrar ilegalmente le ruego que no lo hagas y valora su vida, mejor espera que te encontremos nosotros antes que ellos, esta es mi experiencia de trabajar en mi primer turno nocturno en el reino mágico después del cierre, debo aclarar que nunca había trabajado para el turno de la noche hasta que tuvimos que cerrar el parque por todo esto de la enfermedad, tenía la opción de descansar o trabajar el turno de noche, mi vida era miserable sin Disney y mi salud mental estaba disminuyendo, así que aproveché la oportunidad de volver a ese mítico lugar, debido a trabajar en el parque durante años conocí el lugar como la palma de mi mano, en mi primer turno me dieron un conjunto de reglas a seguir, habían reglas básicas de salud y seguridad como no subirse a ninguno de los juegos, asegurarse de tener una linterna en todo momento, pero también había una larga sección de reglas que me parecieron extrañas, cosas como no sigas a las princesas de Disney, nunca entres en la mansión embrujada, y siempre saluda a Walt, el creador de todo, me reí ante la idea y pensé que mis compañeros de trabajo estaban jugándome una broma, Roberto y Mark me miraron con ira y me dijeron que si no seguía las reglas, me despedirían o me pasaría algo mucho peor, dejé de reír y vi la expresión seria de su rostro, me asustó un poco la idea, ¿saben? escribí las reglas en un pequeño cuaderno que se ajustaba a mi cinturón de seguridad junto con mis esposas, radio, llaves, linterna y guantes desechables, mi trabajo consistía en patrullar una sección del reino mágico mientras los otros guardias patrullaban el resto, cada uno de nosotros vigilábamos una sección, reino mágico se divide en seis secciones, nuestro trabajo es asegurar que nadie se haya escabullido en el parque y garantizar que se mantenga limpio y sin personas intrusas, no fui el único que experimentó mi primer turno nocturno, Steve con quien había trabajado durante años en el turno del día también estaba aquí, hablamos brevemente antes de ir a nuestras secciones y pensamos que los otros guardias estaban enloqueciendo con sus extrañas reglas como nunca hables con Mickey, alguien se vestiría como Mickey vagando por el parque en medio de la noche solo para que alguien le hable, por favor, sin embargo no lo creí hasta que lo vi, en mi primera noche me asocié con Mark y tuvimos que vigilar Main Street, el pobre Steve había tenido que vigilar el mundo de fantasía, definitivamente no era el mejor lugar para aprender sobre la magia, Roberto intentó ir con él pero no quiso escucharlo, mi turno comenzaba a las 12 de la mañana y duraba hasta las 6 am, durante la primera hora le pedí a Mark respuestas sobre estas reglas extrañas, pero él me decía que debía esperar, reino mágico en la noche era bastante espeluznante, sin multitudes de personas, ni música, ni luces, excepto mi linterna, el parque familiar que había amado todos estos años, ahora parecía un lugar diferente, estuve patrullando la calle principal por un tiempo pero pronto me aburrí, así que saqué mi cuaderno y comencé a leer las reglas extrañas, regla número 1, respeta la magia, ¿qué rayos significa eso? la magia que había sentido al trabajar durante el turno del día había desaparecido, entonces a qué se refería, Mark me arrastró hasta la estatua de Mickey y Walt a las 12.45 de la mañana, cuando todos los demás guardias de seguridad vinieron de sus secciones del parque, él me indicó que me pusiera de rodillas, Steve y yo nos dimos miradas extrañas, mientras todos se arrodillaban y se inclinaban frente a la estatua en un extraño círculo, Barry comenzó a hablar primero y dijo, hola Walt, gracias por mantener viva la magia, prometo mi lealtad al ratón, cada uno de nosotros en el círculo lo dijo individualmente, una vez que todos lo dijeron nos pusimos de pie y nos despedimos de Walt y volvimos a nuestras secciones, Steve no pudo contener más la risa y se echó a reír de camino a su sección, Roberto estaba furioso, le pregunté a Mark por qué hicimos eso y él me dijo que mirara las reglas, regla número 2, siempre saluda y dile adiós a Walt, me dijo que no quería saber qué pasaba si alguna vez falláramos, tragué saliva y hablamos hasta la una de la mañana, de repente una campanilla hizo eco en todo el parque como una campana de iglesia espeluznante y un rayo golpeó la punta del castillo, Mark me trajo hacia la estatua otra vez, me dijo que por lo general evitaría acercarse desde la una de la madrugada pero tenía que ver con qué estábamos tratando, sorprendentemente la estatua se había ido, en cambio la silueta de un ratón gigante se levantó de debajo del suelo y se situó en su lugar, Mickey Mouse estaba de pie mirándonos, se parecía mucho a las mascotas que se disfrazaban en el parque, excepto que éste tenía los ojos rojos y no parpadeaba, él comenzó a caminar hacia nosotros, me quedé boquiabierto, Mark rápidamente me empujó al suelo y nos inclinamos cuando pasó junto a nosotros, podía oler la podredumbre y la descomposición persistente en el aire, mi radio comenzó a enloquecer con la interferencia una vez que pasó el ratón, cuando comenzó a caminar por Main Street las luces comenzaron a encenderse y comenzó a sonar la música familiar que había escuchado cada vez que el parque se abría, fue realmente mágico, los personajes comenzaron a salir del suelo donde Mickey había caminado, siguió su camino hasta Main Street y luego se dirigió a Tomorrowland, no te preocupes él volverá, dijo Mark, todos los personajes siguieron a Mickey con entusiasmo, estaban riendo, saludando e incluso bailando, Plutón corrió atrás de Mickey ladrando alegremente, como si se tratara de un perro real, Tinkerbell se acercó a nosotros y comenzó a reírse antes de salir volando para seguir el desfile desde arriba, ella realmente estaba volando, Blancanieves me hizo señas para que la siguiera y agarró mi mano, Mark me hizo retroceder y le dijo que lo siguiéramos por detrás, la princesa hizo un puchero antes de saltar al desfile, Mark sacó mi cuaderno y me golpeó en la cabeza con él, cuando comencé a protestar él gritó, regla número 3, no sigas a las princesas de Disney, ¿ah? ¿por qué? pregunté, miré hacia ella y vi a una chica hermosa y feliz a la que quería seguir, solo espero que nunca tengas que ver lo que sucede amigo, desafortunadamente para mí vi lo que sucedería antes del final de mi turno, me sentí como un niño que había visto Disneylandia por primera vez de nuevo con las luces, la música y los personajes que representaban el desfile, durante 45 minutos esperamos el regreso de los personajes y una vez que Mickey llegó al lugar de la estatua, la música se detuvo y las luces brillaron sobre Mickey Mouse, todos los personajes de diferentes partes del parque lo habían seguido, desde la Cenicienta hasta Peter Pan, todos estaban en el desfile, Mickey comenzó a acercarse a sus seguidores lentamente, su voz era muy parecida a la de Mickey Mouse original que todos conocemos y amamos, pero algo estaba un poco fuera de lugar, parecía menos feliz y optimista, era serio y estricto, el ratón les dijo que debían jugar bien entre ellos y que como siempre esperaran hasta el 13, solo queda una semana chicos, vamos a aguantar, todos rieron y alabaron a Mickey y luego comenzaron a caminar de regreso a sus secciones originales del parque, la música y las luces volvieron a encenderse como si nada hubiera pasado, Mickey caminó hacia el castillo seguido de Minnie, Donald, Goofy, Plutón y Daisy, noté que todos tenían los ojos rojos como Mickey, pero el resto de los ojos de los personajes eran normales, las princesas de Disney estaban en un grupo y comenzaron a caminar hacia Liberty Square, olvidé por completo que estaba en esa sección, Mark decidió quedarse cerca de mí por el resto de la noche, al no haber atracciones fue fácil asegurarse de que nuestra sección del parque permaneciera intacta, pasamos el resto de la noche patrullando y siguiendo las reglas hasta que se grabaron en mi cabeza, sin embargo, la reina malvada de Blancanieves nos interrumpió y me ofreció una manzana, regla número 11, acepta la manzana venenosa de la reina malvada pero no la comas, Mark le agradeció por darme la manzana y ella comenzó a alejarse riéndose, asegúrate de conservar la manzana hasta que salgas del parque y obviamente no la comas, tírala a la basura tan pronto como te vayas, ¿de acuerdo? Dijo Mark, observé la jugosa manzana roja, conocía la historia de Blancanieves muy bien y era obvio que la manzana estaba intoxicada pero había algo tan tentador al respecto, se veía tan deliciosa, nunca había visto una manzana tan roja y jugosa que parecía haber sido sacada de un cuento de hadas, todo lo que quería en la vida era morderla, Mark había visto que estaba en trance y me quitó la manzana de la mano y la metió en mi bolsillo, estaba envuelto de magia y no podía creer lo que estaba viendo en Main Street, Mark me había dicho que desde que Walta había muerto, Mickey hizo que todo el parque cobrara vida, solía ser mucho más fácil antes del cierre obligatorio ya que había magia durante el día y la noche, pero debido a la falta de visitantes la magia solo continuaba durante la noche, la gente ayuda a la magia con la alegría y la felicidad que encuentran todos los días en Disneylandia, en cierre ejerció mucha presión sobre el reino mágico, Mickey solía ser mucho más amigable y accesible, pero los guardias aprendieron de varios incidentes que ese ya no era el caso, agregaron a las reglas nunca hablar con él, eran las 5.30 de la mañana, solo quedaba media hora de nuestro turno, lo estaba disfrutando mucho, poder experimentar Disney nuevamente después de haber sido cerrado, pareció volver a la vida en una bendición disfrazada, eso fue hasta que escuché los gritos, Mark y yo miramos hacia la dirección del castillo y vimos que se abría la ventana de la torre, Steve estaba de pie en el marco de la ventana, oímos una risa femenina proveniente de la torre y de repente, Steve fue empujado fuera de la torre y se hizo evidente que tenía una soga atada al cuello, debido a la longitud de la cuerda y la gran caída, la cabeza de Steve se separó de su cuerpo, este cayó al suelo y todos los personajes de la calle principal, corrieron hacia él y comenzaron a devorarlo, ellos tenían dientes afilados y garras enormes las cuales fueron cubiertas de líquido rojo, inmediatamente vomité mientras Mark miraba horrorizado, bueno eso es nuevo, una vez que Mark subió a la torre y bajó la cabeza de Steve pudimos ver múltiples heridas, una zapatilla de vidrio se insertó en su ojo izquierdo, su boca tenía una manzana tóxica clavada en ella como un cerdo, una flecha atravesó una oreja y salió por la otra, y finalmente le clavaron una tiara en la cabeza, no pude soportarlo más, mi amigo que había conocido durante años había sido eliminado en frente de mí, mi gran amigo Steve, corrí hacia la salida cuando el conejo blanco me alcanzó, su boca estaba cubierta de líquido carmesí y él hizo que me detuviera, aún es temprano, aún es temprano, aún es temprano, mientras hablaba pude ver sus enormes dientes goteando líquido, casi vomito de nuevo después de ver unas gotas caer de su boca y su aliento era horrible, Mark estaba muy cerca de mí y me recordó la regla número 18, nunca salgas temprano del parque a menos que quieras que te sigan a casa, Mark me abrazó y lloré en sus brazos, el reloj marcó las 6 am y la campana volvió a sonar, de repente los personajes se congelaron, la música y las luces se apagaron, Mickey regresó del castillo y caminó directamente sobre los huesos de Steve, podía escuchar el crujido desde lejos, continuó de regreso hacia la estatua y cuando finalmente llegó en el cuerpo lo que quedaba de Steve lentamente se derritió en el suelo, todos los personajes siguieron su ejemplo después, no había señales de que algo hubiera sucedido durante la noche excepto de nuestros recuerdos, Roberto dijo, rayos amigo, pensé que le habían dado las reglas a Steve, eso es lo que sucede cuando sigues a una de las princesas en busca de sus encantos amigo, el resto de los guardias suspiraron y comenzaron a caminar hacia la salida, Mark estaba histérico, lamentaba tanto no poder hacer que se detuviera, Mark me dijo que me fuera y que ellos limpiarían el desastre, finalmente ellos me dieron unos días libres, contra mi mayor prejuicio regresé al parque y todavía estoy trabajando aquí, todavía estoy de luto por Steve pero hay algo que me llama de regreso al lugar, no sé lo que es, cuando no estoy trabajando soy miserable, me siento vacío, incluso con los horrores que he presenciado sigo siendo el hombre más feliz cuando estoy allí, tengo más experiencias ocurridas en estos tiempos en el lugar más feliz de la tierra, tal vez si muchas personas atreven a comentar suba una segunda parte, hasta entonces yo me despido, adiós, regla número 11, nunca entres en la mansión embrujada, solo habían pasado unos días después de la partida de Steve cuando volví al trabajo, curiosamente estaba más desgarrado por no estar en el parque para experimentar la magia en lugar de su ausencia, es un poco raro lo sé, pero no podía sacar a Disney de mi mente, ansiaba a volver al lugar más feliz de la tierra, lo que sucedió con Steve fue considerado un incidente, le dijimos a su familia que había estado arriba de uno de los juegos cuando por error se levantó y provocó que un tubo le quitara la cabeza, como resultado Steve tuvo un funeral de ataúd cerrado, todo el tiempo que estuve en su funeral con todos llorando y devastados, todavía me encontraba pensando en una sola cosa, Disneylandia, había sido cerca de la una de la madrugada cuando recibimos información por radio de que algunos jovencitos se habían colado en el reino mágico, no sé cuáles eran sus intenciones, pero los demás trabajadores eran nuestros ojos y oídos del parque, como no se nos permitía abandonar nuestras secciones después de que comenzara la magia, no tendríamos idea de lo que estaba sucediendo en otras partes del parque, excepto lo que nos decían a través de nuestras radios, la mayoría de las veces estas radios no funcionaban debido a la interferencia, llegamos a la conclusión de que tenía algo que ver con la magia supongo, siempre hay interferencia cuando Mickey está cerca o cuando algo malo está sucediendo, más tarde descubrimos que Roberto había estado tratando de comunicarse por radio cuando Steve fue capturado, pero la señal andaba muy mal, por otro lado mi otro compañero llamado Matías había quedado dormido convenientemente en nuestro centro de control, el muy tonto estaba ebrio, aparentemente él necesita esto para vigilar todo el parque, sin embargo su bebida sospechosamente había sido mezclado con un somnífero, tengo la sensación de que era maléfica o uno de los ratones de Cenicienta ya que son unos tramposos infelices, si hubiera estado consciente Matías podría haber pedido refuerzos, si el resto de nosotros hubiera escuchado los gritos de Roberto no hubiéramos podido hacer nada aunque quisiéramos, ya que todos estamos obligados a permanecer en nuestras secciones debido a la regla 19, nunca abandones tu sección del parque, estamos obligados a permanecer en nuestras secciones con los personajes, si estuviera en Tomorrowland y decidiera ir a otro lugar crearía un caos, imagina a Darth Vader entrar a la casa de Pinocho, eso no es muy bonito, todos los personajes están vinculados a su sección, aunque hay algunas excepciones, Mickey y su pandilla son una de ellas, él, las hadas, las princesas de Disney y los villanos, tienen pase completo por todo el parque, todos nos reunimos en la estatua de Mickey y Walt para presentar nuestros respetos cuando recibimos la noticia sobre los jovencitos, un chico de 18 años con cabello negro y ojos azules y una jovencita de la misma edad con cabello rubio y ojos azules habían sido vistos juntos en Liberty Square, esa era la sección donde Roberto y yo estaríamos esa noche, era nuestro trabajo encontrar a los chicos antes de que Mickey llegara a nuestra parte del parque y despertaran a todos, suena mucho más difícil de lo que es, Matías los había visto dirigiendo San Salón de los Presidentes dándonos una idea de dónde comenzar nuestra búsqueda, teníamos nuestro ritual para la ceremonia y todos nos desearon suerte mientras Roberto y yo estábamos saliendo corriendo al salón de los presidentes, Barry nos gritó a la distancia, ¡Asegúrense de atraparlos! ¡Podríamos usarlos para el 13! ¿De qué rayos está hablando? Le pregunté a Roberto, no tenemos tiempo para eso ahora, lo explicaré más tarde, corrimos todo el camino hasta el salón de los presidentes, cuando llegamos vimos un rayo en la torre y la campana comenzó a sonar, ahora era la una de la mañana y Mickey estaba despierto, Liberty Square era el cuarto lugar a donde llegarían los personajes, el salón de los presidentes era espeluznante y era extremadamente difícil ver a través de la oscuridad, incluso a través de nuestras linternas, encendimos las lámparas y llamamos a los chicos pero no obtuvimos respuestas, en la hermosa alfombra azul y el sello del congreso había una mancha, era de color rojo oscuro y ambos asumimos que era sangre, con cautela entramos en el teatro, la cortina todavía estaba abierta y el teatro estaba cubierta por una manta de oscuridad, seguimos un rastro de líquido rojo que conducía hacia el escenario, rápidamente revisé cada una de las filas en nuestro camino para asegurarme de que no se escondían detrás de ninguna de las sillas, ¡claro! le dije en voz baja a Roberto, vi una botella llena de líquido rojo saliendo lentamente de la tapa, no era sangre la que había manchado, solo una bebida energética, solté un suspiro de alivio, ambos convergimos desde los costados del teatro y nos dirigimos hacia el escenario, asentimos el uno al otro entendiendo que estábamos listos para levantar el telón cuando de repente una voz retumbó hacia nosotros, ¡este programa está dedicado a la memoria de Walt Disney! Las cortinas se levantaron y todos los animatronics estaban encendidos, saltea hacia atrás, Roberto dejó escapar un grito y escuchamos risas por la voz retumbante, esos dos mocosos habían estado jugando con los controles del programa, se dirigieron hacia la salida de emergencia y la puerta se cerró de golpe tras ellos, después de casi tener un ataque al corazón corrimos hacia la puerta de salida, los astutos chicos eran mucho más rápidos que nosotros y corrieron hacia la mansión embrujada, estábamos a punto de seguirlos hasta que nos detuvo el desfile, Roberto y yo habíamos visto a Mickey en el frente, sus ojos eran de color rojo normal pero ahora parecía fruncir en ceño, estaba enojado como si supiera que algo malo estaba sucediendo, nos arrodillamos e hicimos una reverencia sin atrevernos a emitir un sonido o hacer contacto visual directo con ninguno de los personajes, escuchamos su respiración pesada sobre la música y olimos el hedor a descomposición cuando pasaron, una vez que la música se desvaneció en la distancia nos miramos y volvimos rápidamente a la mansión embrujada, por lo que habíamos recopilado de los personajes los rumores a lo largo de los años y la experiencia la mansión embrujada está encantada, las almas de los que mueren en Disneylandia están atrapadas allí para siempre, siempre que sea tu turno a cubrir Liberty Square es mejor mantenerse alejado de la mansión embrujada si es posible. Las voces de los fantasmas te llaman para que entres e incluso te lo suplican, los guardias que han fallecido nos ruegan que los ayudemos, a veces ellos imitan a seres queridos anhelando que te unas a ellos, escuchar estas voces volvería loco a cualquiera, los guardias que han sido conducidos en trance a la mansión embrujada nunca regresan y cuando digo nunca es nunca, hay teorías de que Walt estaba haciendo tratos con el diablo antes de morir, supuestamente su alma también está atrapada aquí, quería vivir para siempre y que la magia cobrara vida, supongo que cumplió la mitad de su deseo, la mansión embrujada es según el mito pura maldad y está llena de horrores que nadie ha tenido la oportunidad de volver a contar una vez que entran. Roberto quería entrar por la puerta cuando lo tiré hacia atrás, de ninguna manera vamos a entrar, vamos son solo chicos, es nuestro trabajo sacarlos. La estática de la radio era una locura ahora, Matías intentaba hablar con nosotros pero no había forma de distinguirlo a través de la interferencia, escuchamos un leve llanto, este provenía del cementerio, ¿Hola? llamé nerviosamente, todo lo que regresó fue más llanto, nos asomamos en la oscuridad y vimos a la jovencita sentada agachada sollozando, Roberto corrió hacia ella y preguntó, hey tranquila, ¿dónde está tu amigo? ella señaló hacia la mansión embrujada, se las arregló entre sollozos para decirnos que su nombre era Estefanía y el chico con el que estaba era su novio Jack. Escuchamos la música y no queríamos meternos en problemas así que ya quería que nos escondiéramos en la mansión embrujada pero estaba demasiado asustada. Le rogué que se quedara aquí conmigo pero él me dijo que solo quería echarle un vistazo y que me iba a traer un recuerdo, él no ha regresado. Roberto se volvió hacia mí, espera aquí con Estefanía, asegúrate de que nadie la vea hasta las 6 de la mañana o no lo lograrán. ¿Qué quieres decir con que nada me vea? Dijo Estefanía claramente alarmada, fruncí en ceño a Roberto, ¿realmente vas a arriesgar tu vida por ese mocoso? Tengo que hacer esto no solo por él sino por mí. Las lágrimas comenzaron a hincharse en sus ojos. Por favor déjame hacer esto. Lo miré a los ojos y lo abracé, me preguntaba si todavía sentía culpa por Steve, tal vez esa era la razón de su misión. Entró por la puerta principal de la mansión embrujada y se cerró de golpe detrás de él. Estefanía dejó escapar un grito y la interrumpí poniendo mi mano sobre su boca. Escúchame muy bien, si quieres vivir esta noche te sugiero que mantengas la boca cerrada. Este lugar está lleno de magia que no entenderás y no eres bienvenida, ¿me entiendes? Estefanía me miró y comenzó a llorar más fuerte. Traté de consolarla después de mi fuerte estallido. Mira, no puedo explicar por qué o cómo, pero todas las noches este parque cobra vida. Si alguno de los personajes te ve, te eliminarán. Así es como ellos saludan a los intrusos no deseados. ¿Quieres eso? ¿Quieres que te eliminen? Incluso los personajes parecen desconfiar de este lugar así que estarás a salvo siempre y cuando te escondas aquí y te quedes callada. ¿Qué? Por favor ya no hagas más ruido Estefanía. Estaba a punto de dejarla ir y discutir cuando escuché los gritos. Parecía un hombre gritando pidiendo ayuda. ¿Jack? Estefanía jadió. Los gritos se hicieron más fuertes y más desesperados. Ella se levantó pero la empujé hacia abajo. Lo siento cariño pero probablemente sea una trampa. Le prometí a Roberto que te mantendría a salvo. Sin embargo, momentos después el tono cambió drásticamente. ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás? Aquí está tan oscuro y frío. Por favor, ayúdame papá. Era una voz infantil hablando. Eso era sin duda mi hijo quien había fallecido hace ocho años. Él fue encontrado sin vida en su cama. Yo había estado en una conferencia en Los Ángeles cuando la policía me llamó para decirme que mi ahora ex esposa lo había hecho. Nunca descubrí el motivo. Ella me quitó a mi bebé. A mi luz. Esto me trajo la pena más pesada del mundo y fue un momento en que mi depresión estaba en su punto más alto. Mi hijo y yo amábamos todas las cosas de Disney. Cada vez que estoy en el parque siento la presencia de mi hijo. Estoy seguro de que ama cada parte de la magia tanto como yo. Yo estoy viviendo mi vida por él. Por otro lado, sabía que no había forma de que ese niño fuera mi hijo. Daniel no estaba en el parque y fue la presencia malvada la que trató de atraerme. Hice mi mejor esfuerzo para ahogar los gritos. Me aferré a la mano de Estefanía meciéndome lentamente de un lado a otro. No pude contener mis lágrimas por más tiempo y me derrumbé. No sé cuánto tiempo tardó, pero la voz finalmente se detuvo. Fue reemplazado por sonidos y voces horribles que se volvieron más y más fuertes y grotescos. La casa parecía jadear, temblar y hubo fuertes golpes durante toda la noche. Llegó a las 3 de la madrugada y podría haber jurado que la casa estaba riendo. Sonaba demoníaca y fuera de este mundo. Mi bello aún se pone de punta incluso al pensarlo. Ninguno de los personajes se nos acercó en toda la noche. Ellos simplemente me miraron con curiosidad mientras pasaban haciendo alarde y gritando que no estaba haciendo mi trabajo. Mary Poppins en particular estaba furiosa. La vi golpear a la rana Kermit con su paraguas tratando de golpearle el cerebro. La pobre rana no merecía ese abuso. Habría intervenido, pero no quería llamar la atención sobre mí o Estefanía. Cuando finalmente llegó a las 6 de la mañana, casi acepté que Roberto no volvería. Una vez que sonó la campana, la puerta de la mansión embrujada se abrió de golpe. ¡Ahí, ahí estaba Roberto! Parecía demacrado, agotado y al borde del colapso. Las radios ahora estaban funcionando y podíamos escuchar a Matías diciéndoles a todos que fueran a la mansión embrujada de inmediato. El resto de los guardias aparecieron en cuestión de minutos. Barry inmediatamente esposó a Estefanía y la acompañó hacia la cárcel de Disney. No estaba seguro de lo que le iba a pasar. Cuando pregunté, todos me dijeron que esperara hasta el 13. Pero nadie me dijo qué significaba eso. Ahora lo sé y siento pena por ella, pero haremos lo que sea necesario. Pronto tú también lo entenderás en el próximo video. Todos quedaron atónitos porque Roberto salió de la mansión embrujada. Hasta donde podíamos recordar, nadie había vuelto a salir de allí. Sin embargo, no podía hablar con ninguno de nosotros. Su rostro estaba tan demacrado y sus ojos estaban llenos de horror. Estaba gravemente afectado por lo que había visto. Lamentablemente, Roberto ese día se quitó la vida en su departamento. Uno de nosotros debería haber regresado con él en busca de apoyo. Su compañero de piso lo encontró en el baño. Él estaba cubierto de su propio líquido rojo con sus dos globos oculares clavados en la pared de su baño al lado del espejo. En el espejo se podía apreciar un mensaje espeluznante. La magia está muriendo. Debería haberlo cuidado. Estaba claramente angustiado. Cada vez que me tocaba trabajar en Liberty Square, no puedo dejar de pensar en lo que le sucedió a él y a Jack en la mansión embrujada. Ni siquiera estoy seguro de querer averiguarlo. Pero más adelante les diré de qué se trata todo este misterio del 13. Los espero en el siguiente video y yo me despido. Si es que todos ustedes quieren la siguiente parte, por favor coméntenlo. Adiós. Estoy seguro de que muchos se preguntan qué sucede el día 13 y sé que algunos de ustedes me despreciarán por mi papel en ayudar a organizar este evento mensual. Siendo honesto, hay una parte de mí que lo lamenta, pero haré cualquier cosa para mantener viva la magia. No importa cuánto sacrifique, lo haré por mí, por mi hijo y por todos. Años anteriores el día 13 era mucho más fácil de tratar debido a que los parques estaban llenos y así podías escoger a cuál invitado utilizar. Cada vez que las personas desaparecían y no se encontraban durante el turno matutino, al día siguiente se daba un aviso de que los guardias nocturnos nunca lo encontraron. No tenía razón para creer que me estaban mintiendo. Mark me explicó cómo podían hacer desaparecer a familias enteras fuera de la vista. La mayoría de los miembros del personal no se daban cuenta. Estaban demasiados ocupados contando los últimos segundos hasta el final de su turno. Cualquiera que se diera cuenta y se preguntara dónde habían ido ciertos invitados aprenderían a guardar silencio por las malas o terminarían uniéndose a ellos. Como dije antes, había mucha menos presión para prepararnos para el 13 antes del cierre. Reunir a 6 personas era definitivamente accesible en una noche. Siempre había copias de seguridad en la cárcel de Disney. Había de todo tipo. Ladrones, borrachos, vándalos y alborotadores. Ellos eran elegidos para nuestro ritual el día 13. Si me preguntaron aconsejaría evitar ir a Disneylandia el día 13 si vuelve a abrir porque definitivamente no quiere ser elegido. En algunas ocasiones tomamos personas que no tienen ni la menor idea de lo que ocurre. Son elegidos al azar y los guardias de seguridad los escoltan al final del viaje diciéndoles que son elegidos para participar en una travesía por la noche. La mayoría de los turistas están extasiados y agradecidos de que están teniendo una experiencia única. Eso es hasta que llegan a su destino real. Tenemos la cárcel de Disney pero a estos invitados no se les otorga ese lujo. Ellos son conducidos a la clandestinidad y cada uno de ellos es arrojado a celdas de retención oscura separadas donde son intoxicados y vestidos para su actuación. Nunca me dieron ese trabajo y espero que nunca lo hagan. Ya de por sí es bastante difícil ver lo que sucede por las noches. Sin visitantes en el parque, algunos de los guardias nocturnos han recurrido al tomar personas de las calles. Tratar de capturar adultos no es tan difícil como todos piensan. Todo lo que tienen que hacer es esperar en la oscuridad y siempre hay algunas personas tontas que salen tarde durante la cuarentena. A esto le llamamos recolecciones fáciles. Sin embargo, tomar a un niño es mucho más difícil y siempre debe haber al menos uno en el 13. Hemos usado más de uno antes pero eso se quedó en el pasado. Atraerlos lejos de sus padres es bastante difícil. Barry se dirige principalmente a recolectar chicos sin hogar o a aquellos que están solos por la noche. Él los atraía mostrándoles su pase de seguridad de Disney, su credencial, boletos y algo de mercancía y así poder llevarlos fácilmente con la promesa de ir a Disneylandia. Una vez que entra alguien a este lugar sería la última vez que se volvería a saber de ellos. Esa es la parte más difícil de aceptar en esta situación. Uno no quiere ensuciarse las manos pero después de todo necesitamos mantener viva la magia. He experimentado en el 13 solo una vez hasta ahora y estoy temiendo lo que vendrá hasta el próximo mes. Por lo que me han dicho, mi primer 13 ciertamente no fue fácil. Cuando se realiza siempre hay seis guardias de seguridad, seis invitados y seis personajes. Todos y cada uno de ellos deben reunirse en el escenario frente al castillo. Cada uno de los guardias a su vez presentará un invitado a un personaje. Mickey es por supuesto siempre uno de ellos. El evento siempre comienza desde las 3 de la mañana y durará hasta las 6 de la mañana. Las reglas a las que nos hemos acostumbrado son siempre diferentes para esta noche. Hay un tipo de calendario de cada mes para que los personajes de todo el parque tengan un turno. Matías, Mark y algunas hadas pudieron establecer una lista con el orden específico que nos permite preparar a los invitados con la vestimenta apropiada. La experiencia era mucho peor si los invitados no estaban vestidos para el personaje correcto. Por ejemplo, había un compañero de trabajo que se llamaba Josh que había vestido a su invitado como gastón para la bestia, cuando en realidad era el turno de Ariel. Eso causó un alboroto ya que ambos personajes reclamaron al invitado como suyo. Esto provocó que eliminaran a Josh por su error y también se pelearan por ver quién se lo comería vivo. La bestia le arrancó la cola a la sirena por el odio y en el suelo había una mezcla de entrañas humanas y de peces. Esto a la vez causó un alboroto mayor y terminó con todos los personajes luchando y quitándose la vida entre sí arruinando por completo la noche. Los otros invitados terminaron en el azar y el niño se quedó para Mickey. Dos de los guardias lograron llegar a la sala de seguridad y la cerraron por dentro. El resto de los trabajadores no tuvieron la misma suerte. Le pusimos ropa adecuada a nuestros invitados para evitar confusiones y mantener felices a los personajes. El vestirlos como su peor enemigo hace que los personajes se desestresen sin perjudicar a sus historias. Si solo se eliminaran entre sí, ellos simplemente regresarían a la noche siguiente. Mark explicó que la hada madrina le había dicho que no era tan satisfactorio como poder tener a un ser humano real y como tales no disfrutan comiéndose unos a otros. A veces encuentro que los buenos son mucho peores que los villanos. Estos pueden ser mucho más bárbaros y mentirosos. Al menos los villanos no están ocultando quiénes son o sus verdaderas intenciones. No sé si alguien realmente podría estar preparado para tal cosa. Matt me explicó por qué esto era necesario. Se me permitió renunciar allí mismo para no presenciar la aberración que sucedería. Sin embargo, esa no era una opción. Amo tanto a Disney que haría cualquier cosa para mantener viva la magia. Sin invitados, sin el 13, sin mi participación, la magia moriría. Me habían dado a mi invitada ya vestida con su maquillaje listo. Se necesita cierto tipo de persona para cada ocasión. Me alegra de que no sea yo. El guardia empujó a la chica hacia mí sin decir una palabra. Él le dio la espalda y regresó a la oscuridad. Me sorprendió darme cuenta de que me habían aventado a Estefanía. Ella estaba completamente irreconocible. La última vez que la había visto había sido una simple chica con cabello rubio. Pero ahora, ahora se transformó en una bella princesa de Disney con un vestido rosa. Su maquillaje era perfecto. Delineador para contrastar sus profundos ojos azules, Rimmel para mostrar sus largas pestañas y su cabello había sido bien peinado e incluso tenía una tiara en la cabeza. Me sorprendió que fuera la misma persona. ¿Estefanía? ¿Eres tú? Le pregunté, pero no recibí respuesta. Sus pupilas estaban dilatadas y ella estaba tropezando cada ciertos metros con sus zapatos dorados y su gran vestido. Ella estaba claramente en un trance. Puse mi mano con la suya y la acompañé hacia la calle principal. Las lágrimas comenzaron a hincharse en mis ojos. ¿Realmente estaba llevando a esta joven a su fin? ¿Qué tipo de monstruo soy? Estuvimos en la última línea hasta que Barry salió con otra chica. No parecía mayor de ocho años y llevaba una diadema de Minnie Mouse con atuendo normal. No tenía expresión facial y solo parecía un robot. Claramente también había sido intoxicada. Barry asintió hacia mí. Él no se parecía al tonto que estaba acostumbrado a ver a diario con su sonrisa sarcástica y su expresión engreída. En cambio, él hablaba en tono serio. La energía que generalmente estaba en sus ojos se había ido. Asentí con la cabeza hacia él y contuve mi ira y me giré para seguir la línea. Main Street estaba abarrotada llena de personajes del otro lado del parque. Aplaudieron y gritaron de alegría mientras marchábamos en el desfile por las calles hacia el escenario. Era similar a los desfiles normales excepto que los personajes eran los espectadores mientras que los invitados eran los artistas. Nosotros también ahora éramos famosos. Aurora y al resto de los personajes de Disney que habían sido imitados no se veían por ningún lado. Probablemente no querían verse a ellos mismos siendo eliminados por alguien a quien odian. Mickey y su pandilla ya estaban esperándonos en el escenario. Sus ojos llenos de color rojo observaron cada uno de nuestros movimientos con anticipación. Nos alineamos detrás de ellos y Mickey comenzó a dirigirse a la multitud quienes se quedaron en silencio mientras avanzaba. Hola a todos. Es hora de su entretenimiento favorito del mes. Hizo una pausa para permitir que la multitud gritara y se animara. El ratón soltó una risita. No era la misma risa de Mickey Mouse que había escuchado toda mi vida. Sonaba esta vez siniestro. No hagamos esperar a nuestros invitados. Vamos a quitarnos las ganas con Chewbacca. Démosle un gran aplauso. Él caminó hacia un lado del escenario permitiendo que nuestro primer invitado fuera conducido al centro del escenario. Un hombre estaba vestido con el traje blanco de Star Wars. No pude distinguir la diferencia entre él y los soldados de asalto reales. Lo obligaron a arrodillarse y él cayó con todo su peso sobre sus manos. Estaba tratando de mirar hacia la multitud pero no podía mantener la cabeza en alto. No estoy seguro de si fue porque estaba completamente fuera de sí o debido al peso del casco. La multitud gritó mientras Chewbacca entraba en el escenario desde la multitud. Realmente era gigante. Con más de 3 metros de altura alzó sobre el resto de nosotros. Soltó un rugido y los espectadores gritaron y aplaudieron como locos. Él puso su ballesta sobre su espalda y fue detrás de su invitado. Levantó al pobre hombre como si no pesara más que un oso de peluche. Lo sostuvo con los brazos extendidos en lados opuestos y lo destrozó partiéndolo a la mitad. Hubo un grito espeluznante que provenía del hombre cuando cayó al suelo con líquido rojo. Chewbacca dejó escapar otro rugido y la multitud gritó con un loco deleite. Casi, casi me di la vuelta para vomitar, pero Mark me detuvo. No los hagas enojar, ¿quieres? Miki y su pandilla tenían sus ojos sobre mí. Traté de mirar al cielo lejos de lo que estaba sucediendo pero no pude mirar hacia otro lado. Chewbacca había procedido a golpear al hombre con sus propias manos y pies. El pobre estaba en completa agonía que ni siquiera podía hablar. Una vez que Chewbacca se aburrió de golpearlo sin sentido, lo levantó boca abajo con las piernas y lo destrozó también. Él dejó escapar un último grito cuando cayó al suelo. Para este momento ya no tenía piernas ni brazos. Entonces Chewbacca procedió a arrojar sus extremidades a la multitud. Todos entraron en un frenesí luchando por conseguir una pieza. Chewbacca levantó el torso del hombre, usó sus dientes para arrancarle la cabeza. Lanzó el torso a la multitud y comenzó a comerse la cabeza mientras aún estaba en el escenario. El casco del hombre se cayó y podrás imaginar la expresión de alguien sin vida. No podía creer lo que estaba presenciando. Pensé en salir corriendo, pero sabía que eso resultaría en mi fin y seguí diciéndome, es por la magia, es por la magia. Una vez que Chewbacca se sació, Mickey caminó hacia el centro del escenario. Levantó la mano de Chewbacca y dijo, ¡Vamos a animar a Chewbacca! La gente levantó la vista y pude ver algo de líquido rojo de las caras de los personajes. Dejaron de atacar al soldado de asalto y comenzaron a darle a Chewbacca sus últimos aplausos y gritos. Finalmente fue conducido fuera del lado opuesto del escenario por Goofy y se dirigió a la multitud donde recibía palmadas y elogios. Mickey comenzó a hablar de nuevo y la multitud rápidamente se cayó. ¡Damas y caballeros, niñas y niñas, demos la bienvenida a Peter Pan y los chicos perdidos! La multitud se emocionó cuando Peter Pan bailó en el escenario con cada uno de los chicos perdidos. El invitado número 2 había sido vestido como el capitán Garfio. Peter comenzó a hablarle, ¡Bacalao viejo y tonto! ¿Realmente crees que podrías alejarte de nosotros? Había una mirada desagradable en sus ojos. Él gritó, ¡Tink, trae el cañón! ¡Hoy tenemos un invitado! De repente un cañón pesado cayó al escenario. Salté como no lo esperaba. Todos aplaudieron cuando Peter Pan se giró a sus amigos. ¡Muy bien! ¡Es hora de divertirse! ¿Ya están todos listos? Ellos gritaron, ¡Sí, capitán! Ellos alinearon el cañón. ¡Prepárense, apunten y disparen! Gritó Peter Pan. El cañón disparó directamente a través del huésped y lo voló en mil pedazos sobre la multitud. Estaba casi sordo por el sonido. Apenas quedaba algo de él. La multitud lloraba de alegría mientras líquido se derramaba por todas partes. Vamos a aplaudirles a Peter Pan y a los chicos perdidos por su magnífica actuación. Dijo Mickey para después traer a Aladdin. Llevaba a Abu al hombro y tenía una cimatarra atada al cinturón. El invitado número 3 había sido vestido como Jafar con las manos atadas a la espalda. Las sustancias no debieron haber funcionado tanto en él como en los otros invitados. Estaba gritando y pidiendo ayuda. Aladdin solucionó esto cortándole la lengua. Abu saltó del hombro de Aladdin y comenzó a arrancarle las orejas. Finalmente Aladdin acabó al invitado haciendo cortes pequeños y grandes sobre su cuerpo. Parecía sentir un dolor insoportable. La gente estaba amando esto. Después de lo que pareció una eternidad, Aladdin le quitó la cabeza y lo envió hacia todos. Mickey trajo al siguiente personaje. De repente me di cuenta de que Estefanía era la siguiente y mi frente comenzó a sudar. Sentí que estaba permitiendo que esta chica. Parecía que en poco tiempo Ariel había terminado con su invitada vestida como Úrsula. Ella le arrancó la garganta con los dientes. Y ahora era el turno de Estefanía. Cuando Maléfica fue llamada al escenario no hubo tantos aplausos como los otros personajes, probablemente porque ella es una villana. De mala gana conduje Estefanía al centro del escenario. ¿Ya qué eres tú? Vienes a salvarme ¿verdad? Ella preguntó. No cariño, lo verás pronto, lo prometo, mantén los ojos cerrados. Pasará rápido, lo siento mucho. No pude contener las lágrimas. Comenzé a llorar mientras volvía a mi lugar para ver qué le iba a hacer este monstruo. Maléfica tenía un aura a su alrededor que parecía pura maldad. Ella se rió mientras subía las escaleras. Subía lo más lenta y adecuadamente posible disfrutando cada segundo de la tensión. Sus ojos amarillos punzaban y su piel verde era muy pútrido. Caminó hacia Estefanía y puso su mano debajo de su barbilla acariciándola. Oh, querida princesa, no puedo soportar que sufras más. Comenzó a reír. Ella se transformó en un enorme dragón negro y morado. Ella continuó riéndose mientras se transformaba sonando menos humana. Abrió su boca gigante. El fuego verde se virtió a un ritmo tórrido. Incluso podía sentir el calor desde donde yo estaba parado. Simplemente la quemó hasta quedar cenizas. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de convertirse en polvo. La multitud gritó cuando maléfica se transformó nuevamente en su forma humana. Hizo una rápida reverencia y dijo, Esto es todo para todos los tontos que alguna vez dudaron de mí. Ella dejó el escenario con un gran aplauso. Mi boca se abrió totalmente y solo ahora lo había notado. Yo estaba en shock. Comencé a llorar de nuevo. El resto de los guardias me miraron con lástima. Salía en sol y eran casi las 6 de la mañana. Nicky se dirigió a la multitud por última vez. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este ardiente número 13. Espero que el mes que viene sea igual de bueno. Denles otros calurosos aplausos a nuestros artistas y los veré a todos mañana por la noche. La multitud se conmocionó por última vez. Nicky se giró y dirigió sus ojos rojos hacia Barry. Él la entregó a la pequeña. Nicky tomó su mano y caminó lentamente hacia la estatua vacante de Walt y Nicky. La multitud se separó detrás de él mientras caminaba. Pude ver que todo el líquido del escenario se filtraba por el agujero de la estatua. El reloj dio las 6 de la mañana y la campana sonó en todo el parque cuando Nicky y la niña entraron en el hoyo. Estaban envueltos de suciedad y desaparecieron en el suelo. El resto de los personajes desaparecieron en el suelo donde habían estado parados y la estatua de Nicky y Walt reapareció. Nadie sabe lo que le sucede a los pequeños, pero sabemos una cosa con certeza. No puede ser nada bueno. Ninguno de los guardias habló después y salieron rápidamente del parque. Mark me abrazó y me dijo, hiciste lo correcto. Sabes que esta es la única forma de mantener viva la magia, ¿no? Nuestra ayuda hace que la magia viva para siempre. Anda, vete a casa, tómate unos días de descanso. No te preocupes por tus turnos. Yo los tendré cubiertos. Si necesitas hablar, no dudes en llamarme. Me quitó el brazo y corrió hacia Barry, quien también parecía molesto. Comencé a caminar lentamente fuera del parque, tratando de procesar todo lo que acababa de presenciar mientras pensaba en una sola cosa. ¿Alguien quiere venir a Disney este 13? Tengo entradas gratis. ¡Suscríbete al canal! Gracias.